Y mañana será otro día, es la nueva producción que prepara Carlos Moreno para Televisa, la cual contará con Angélica Vale como protagonista. Esto supone el regreso de la actriz a Televisa después de haber participado en varios proyectos para la cadena de la competencia. Además de Angélica Vale, de la fea más bella, el espectador tendrá la oportunidad de ver a Diego Oliveira, Alejandra Barros, Ana Lajenska, Diego de Erize, Miranda Kay, Nuria Bajes, Emanuel Palomares, Florencia de Saracho, Socorro Bonilla. Mónica Rojas, Angélica Vale, es una secretaria que se dedica todo su tiempo a su trabajo en Medialink, empresa que fue fundada por Camilo Sarmiento. Además de llevar la agenda profesional de Camilo, Mónica controla la agenda personal, es decir, tratando los temas relacionados con Diana, Alejandra Barros, su esposa y los hijos del matrimonio. Desde el primer momento que Mónica dio a Camilo, se enamoró perdidamente de él, a pesar de que sabe que es un amor imposible. Pero esto cambiará en el momento en que Diana le proponga que enamore a su marido cuando ella fallezca, ya que sufre una gran enfermedad. Carlos Moreno afirmó que esta historia se desarrollará en 70 capítulos de una hora. La fecha de estreno está prevista para el 16 de abril por el canal Las Estrellas a las 4 pm.